O sea, hay que buscar la emisora de radio A ver... ¡Ahora! Escucha música ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Tenemos una radio! ¡Para abajo! Muy buenas, gente. Aquí Río Gap. Bienvenidos un día más a Farlong 6. Lo primero de todo, si me veis con cara de sueño, lo que sea, es que hoy estoy... La verdad es que me levanté un pelín tarde, ¿vale? Estoy grabando por la mañana, pero me acabo prácticamente de levantar hace una hora. Me fui a tomar un café y empecé a grabar. Pues eso, ¿vale? Perdonadme por la cara que llevo hoy. Bueno, a lo que vamos, ¿vale? Estamos en Farlong 6. Recordad que ayer estábamos un poco como en plan, conociendo un poco la nave, las opciones que teníamos, ¿vale? Tenemos aquí a Cosito. Una de las cosas que me habéis comentado, ¿vale? Que qué era este botón. Creo que fue Enric. Enric Bravo. No estoy seguro, ¿vale? Pero que me habéis preguntado que qué era... Pues tiene razón. Es que me dejaron un comentario que a lo mejor lo que... El gancho este, lo que hacía era coger algo. Por ejemplo... Hostia, está súper fuerte, Cosito. ¡Cosito! ¡Esteroides! ¡Quieto, quieto, quieto! Ah, bueno, vale. Ok. Lo que podría hacer también es seguir así. Para evitar gastar combustible, ¿no? Un poquito de coñazo, en verdad, ¿no? Bueno, vamos a llevarlo a la explanada. Estamos saliendo ya de la costa. Yo creo que vamos a coger ya el mar, ¿eh? Bueno, lo que me habéis comentado, ¿vale? Que el gancho este creo que sirve para estirar cosas. Y con esto, lo que hacemos es recogerlo. Vale, pues... Oye, muchas gracias por el consejo. No me había... No me había pispado de esto, la verdad. Pero bueno, ya lo sabemos. Ya tenemos una nueva... Opción más. Luego, aparte, que también quería comprobar, era ver si podíamos meter aquí, por ejemplo... Vamos a ver. La pelota... Vamos a ponerla aquí. La vamos a tirar aquí, ¿vale? Para que haga presión. A ver si funciona. O a ver si empuja lo que es la válvula. Que también podría ser. Pues no, funciona, ¿eh? ¿Lo mantiene ahí? Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí que empuja igual. Pues nada, no sirve. Vamos, cosito. Vamos a dejar la pelota en su sitio. Que sé que te gusta mucho. Ahí. Y seguimos. Espera un segundo. ¿Por qué estoy gastando combustible? Si tengo las velas y hace viento. Creo que hace viento. Vamos para arriba. Vamos, cosito. Ah, opa. Qué bonito el juego, en verdad. Es bonito, bonito. Vale, pues... El viento ya nos lleva hacia nuestro destino. Vamos a ver hacia dónde nos lleva también. Imagino que... Ya os digo. Me habéis comentado también que no tenga tanto miedo que le lance... Le lance a la nave porque puede prácticamente romper prácticamente todo lo que se encuentra. Así que es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a dejar las velas desplegadas que nos lleve el viento donde él quiera. Y si vemos algo que tengamos que parar o lo que sea recoger materiales, pues... Pues paramos, ¿vale? Paramos. Por el momento nada. ¡Cosito! Por el momento está muy tranquilo la cosa, ¿no? A ver. Creo que nos estamos acercando a algún puesto de... Nos estamos acercando a algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Que hay cuesta, ¿eh? Digo, que hay cuesta. Vamos a parar. Para, 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 para. Para, 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 para... ¡Espere! ¡Stop! Vamos a explorar un momento. A ver. ¿Qué es esto? Parece una maleta. Vamos a coger la maleta. La maleta esta yo no sé para qué sirve. Es posible que se pueda ver de alguna manera. No lo sé. No sé para qué sirve. Ahí. Otra maleta. Ya tengo dos. ¿Ha faltado una? Dos. ¿Y qué más hay por aquí? ¿Y la hélice esta? ¿Esto qué es? ¿Qué es, cosito? No lo veo. No lo veo. Bueno, vamos a cogerlo. Lo llevamos a la nave. ¡Epa! La hélice esta no sé si la voy a poder romper, ¿eh? Es más. Creo que la podríamos incluso usar para el barco. La podemos usar para el barco. No tengo ganchos. No tengo más ganchos. Creo que aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí hay un gancho. Espera, vamos a dejarlo en el sol y vamos a ver qué es. Es que no puedo hacer más zoom, tíos. O sea, parece como, no sé, o caja de herramientas o cuna o cesta. Podría ser cualquier cosa. Va, lo dejamos ahí, ¿vale? Vamos a avanzar un pelín. Pero vamos a avanzar estirando de la máquina. Vamos, cosito. Muéstranos tu fuerza. Vale, ok. ¿Esto lo podemos enganchar? No. Eh, veo una válvula ahí, ahí abajo, ¿eh? Esto lo frena. ¡Eh, es un barco! Estoy dentro de un barco. Estoy en un barco, tío. Os no me he dado cuenta. Vale, 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 vale. Aquí hay algo que... Espérate un segundo. No sé si... Darle otro golpetazo. A ver. Vamos a ver. Si podemos saltar por aquí. ¡Oh! Menos mal que cosito con su falda. Porque sí, tiene falda, cosito. ¡Ah! Ahí, ya lo veo. Ya lo veo, tíos. Ya lo he visto. Aquí hay una trampilla. Hay una trampilla. Vale, vale, vale. Ok. Vale. Fácil, fácil. Uy, uy, uy. Que se cae el barco, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Una especie de precipicio? Vale. Aquí hay un... Aquí hay un interruptor. Si lo pulso, ¿qué hace? ¡Ay, ay, ay, que se cae, que se cae! ¡Hostia, tío! ¿Ahora no puedo pasar? Ah, claro. Vale, vale, vale. El barco se está cayendo. No puede ser. Estoy... Está enclado. Fijaros que está como... Entre... Dos parades de precipicio. Vamos para arriba a coger las... Las velas. Y nos vamos de aquí. He visto algo abajo, pero... Debe ser un objeto como... Los que he cogido. La pelota, el maletín. Vale. Seguimos. Cosito el capitán. El capitán de mi alma. Vale, tíos. Pues por el momento está bastante tranquila la cosa. No nos estamos topando con nada... Nada importante. Yo creo que... Es lo que me dijisteis en los comentarios. La nave, yo creo que en principio... Por chocar, no pasa nada. Eh... Así que la puedo mantener ahí a buen nivel de velocidad. Incluso... Si veo que... Es que no me quiero arriesgar tampoco. Iba a decir de meter el motor. Pero para ir a más velocidad. Pero que por el momento estamos bien así. Mientras haya viento... Cuidado, barricada. Cosito, agárrate. Vale. Vamos para arriba, a ver. Sí, estamos en pleno océano, eh. ¡Oye, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Nos hemos quedado sin viento? Vamos, vamos. ¡Y le cuesta, eh! ¡Le cuesta coger la cuesta! Vale. Enorme. Trasatlántico aquí. Un camión. Vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado. Fuera, fuera. ¡Quieto! Vale. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Incendio! ¡Incendio! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero qué ha pasado? Tampoco ha sido tan grave, ¿no? ¡Vamos, cosito! ¡Vamos, cosito! Vale. Listo. Vale, ok. Primer incendio que hemos tenido ha sido por chocar, eh. No sé si ha sido por chocar o que el propio juego ya lo tenía previsto. Vale, o sea, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí hay un barril. Lo vamos a coger. Y nos lo llevamos. Eso es lo primero. Vale. Vamos a dejar aquí. Vale, vamos a explorar un poco la zona. A ver qué podemos hacer aquí. Hay un peso, un peso enorme. ¿Qué imagino? No, 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 no. Espera. Vale. Bueno, imagino que este peso tiene que hacer contrapeso para bajar el puente. Imagino. O sea, el contrapeso tiene que bajar para que el engranaje de arriba haga bajar el puente elevadizo. Ahora la pregunta es, ¿cómo paso al otro lado? A ver si saltando. Sí. Vale, 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 genial. Musiquita. Uy. Cuidado, eh, que me he encontrado ahí un... A ver qué vemos aquí. Debe haber alguna maquinaria o algo. Ahí está. Oh, 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 oh. Vale, le falta energía. Tenemos aquí un barril. Espera un segundo. Antes de activarlo, vamos a ver si... No sé que después nos quedemos sin energía. Ah, no puedo pasar por aquí. Ah, es para abrir la escotilla, seguro. Fijo. Vamos. Ahí. Lo dejamos ahí. Ah, oh. Ahora. Energía. Ahora sube el puente elevadizo. No debería bajar. Oye. Que tienes que bajar. Vale. Ok. Y ahora... Aquí hay algo. ¿Qué es? ¿Un ordenador? No sé qué es. Vale. Ok. Entonces, aquí hay un problema. Y es que, en teoría, el puente tenía que bajar, ¿no? Ahora está más a altura que antes. ¿Veis? Ahora está más a altura, sí. Madre mía. ¿Y cómo hago esto? Eso es para que pase los barcos de atrás por el... Por un río. No sé, algo que raro, ¿no? Estamos en pleno océano, pero hay un puente. Vale, estamos aquí. Esto es para bajar, entonces, imagino. Vamos a darle. Ahora, 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 ahora. Ahora sí. Bien. Qué buen trabajo, gosito. Vamos para abajo. Mira la falda. Cómo baja. Parece una bailarina. Yo no sé qué tengo aquí en las manos. Parece una Thermomix o un robot o algo así. Una Thermomix, tú. ¿Qué es? ¡Ah, es una lámpara! Es una lámpara. La voy a poner en mi cuarto. ¿En mi cuarto? Sí, en mi cuarto. A ver, ¿dónde la ponemos? Voy a hacer una cosa. Voy a quitar una maleta. Ahí, fuera. Y la voy a colgar del techo. ¡Epa! Ahí. Para que tengamos luz. Vale. La maleta esta yo no sé para qué servirá, tío. Lo tengo que mirar. Tendría que mirar para qué sirve. Vale. Y ahora, ¿qué me faltaba por recoger? Ah, sí, vi una... Un barril de... De energía. ¡Ay, energía! Por un tubo. Energy. Que aparte estamos un poco... Mal de energía en el depósito, ¿eh? Vamos a meterlo también. ¿Qué es? Casi la mitad de depósito. Tenemos un barril. Va bastante bien. Vamos a alzar las velas. Creo que hay viento. Sí, hay viento. Porque lo que me señala si hay viento o no, yo creo que es esta bandera, ¿vale? En el momento que ya no haya viento, yo creo que la bandera va a hacer... Para abajo. Pero hay viento. Vamos, se marcha. Vamos a explorar. ¡Dale, caña! ¡Ey! ¡Ah! Se ha golpeado contra el hierro. Vamos a esperar que pase. Ahora. Ah, pues no. Ahora. Tampoco. Bueno, vamos a tener que usar... La fuerza de supercosito. Vamos. Quiero ahorrar el máximo combustible posible, ¿vale? ¿Combustible posible? Sí. Es que como estoy un poco dormido, a veces... No sé ni lo que digo, ¿eh? Pero quiero ahorrar el combustible máximo que pueda. Creo que aquí había otra especie como de... Sí. ¿Pasará? Vamos a ver. ¡Oh! Arriba. A ver si cabe. Creo que no. Pero con la fuerza de la inercia ya yo creo que va a pasar. A ver. Lo quitamos. Ahí. Vamos. Pasa, 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 pasa. ¡Pasa! ¡Hostia! Se va a quedar a nada, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto? ¡Se ha roto la vela! ¡Hostia, tíos! Y encima no hay viento tampoco. No puede ser. ¿Cómo arreglo entonces eso ahora? ¿Cómo arreglo la vela? ¡Hostia! Vaya día de... De infortunios, ¿no? Incendio. La vela se me rompe. ¿Qué está pasando? Debo tener algo para... Arreglar la vela. Pero no sé qué es. A ver. ¡Qué raro! O sea... Se activa el engranaje para... Para... Las velas. Pero tengo esto roto. Total, no hay viento. Nada, hay que... Hay que usar el motor, ¿eh? Hay que usar el motor ahora. Venga. Vale. Bueno, parece que todo va bien por el momento. Hostia, la válvula de escape. Ahí está. ¿Cómo gasta de combustible el motor, eh? No sé si este juego... ¡Ey, ey, ey! Quieto, que hay combustible por ahí. Vamos a cogerlo. No sé si... Más adelante encontraremos... La... Mejoras para la nave o algo. Para que evite... Para que gaste menos de combustible o lo que sea. Estaría bien. Porque la verdad es que... A día de hoy... Y luego aparte me gustaría saber... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no... No puedo... Pulsar lo que es la válvula... El acelerador. Y dejarlo... Ahí puesto, ¿no? Eh... Para que quede... O sea... Una vez pulsado de... Entero. Que se quede fijo ahí. No sé qué tengo que hacer. No tener que estar dándole todo el rato. ¿Cómo voy a reparar lo de arriba? La válvula de escape hay que activarla. ¡Ey, ey, ey! Ahí hay algo ahí. No, quiero ir abajo. No me deja. Tiene que haber algo... Una caja de herramientas... Para poder reparar... La vela. Tiene que haber algo. No veo con la rueda. Vale. Listo. Puede ser que sea incluso esto que tengo en las manos. Vamos a probarlo, ¿vale? No lo parece. Hay un poco de viento. Podría aprovechar la fuerza del viento... Que no sé si va a funcionar la vela... Pero podríamos... Espérate. Espérate cosito ahí. A ver, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo reparo la... La vela? No, está jodido. No... No funciona. Tengo la vela totalmente jodida. ¿Cómo será? La maleta esta quizás sea... Que a lo mejor no es una maleta. A lo mejor es una caja de herramientas. No lo creo. No, esto es una maleta. Pues no sé, tíos. La verdad, no sé cómo voy a hacer para... Para repararlo. Imagino que... Tenemos que continuar y ver... A ver hasta qué punto... A lo mejor no sale alguna misión... Algún utensilio... Para reparar esto. Me estoy quedando sin combustible. Voy a echar el bidón. Ahí está. Su telecombustible. El bidón lo recarga por completo. ¡No! Espérate. Espérate que me he encontrado aquí... Combustible. Un bidón entero. Y no sé qué hay. Una especie de anillo. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Empieza a ver... ¿Es noche o es tormenta? Uy, 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 uy. Se está poniendo negro, ¿no? Sí. Se está poniendo negro, eh. Vale. ¿Y qué es esto que hay aquí? ¿Qué es? Esto voy a tener que mirarlo, tíos. El tema de los utensilios, de los objetos que me estoy encontrando. Yo creo que cada... Cada utensilio sirve para algo, pero... Me lo estoy... Pasando... Uy, 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 uy. Que cae. Esto rueda. Uy. Joder, que no. Ahí. Quizá en el menú... Esto no lo puedo enganchar. Ahora sí. Quizá en el menú haya alguna opción... Que me diga... Para coger es... V, E y Enter. Zoom in, X, zoom out, C. Ya está. Nada más. No tengo ningún control más. ¿Y esto de aquí abajo que cogí antes? No. Hostia, quiero reparar la máquina, tíos. Quiero repararla. Qué lástima. Es que así gastas un huevo de combustible. Vale, a lo mejor no se puede, ¿vale? Venga, vamos a... Es de noche, ¿eh? Está lloviendo. Está empezando el... Esto es el comienzo de una tormenta, ¿eh? Uy, uy, uy. Tiembla todo. La válvula, la válvula. ¡Mira el coche! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? Creo que eso es el limitio de una tormenta de la hostia. Aguantará la nave, ¿no? Joder, se aguanta... Se aguanta un choque, aguanta la válvula. Madre mía, la que está cayendo. Oye, está saliendo como fuego del tubo de escape. Pero eso es el turbo, nada, nada. No he dicho nada. ¡Ey, freno, 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 freno! Freno, que hay combustible ahí. Bien, tengo dos bidones ya. ¡Uh! La que está cayendo. La que está cayendo fuera. Madre mía, qué manera de llover. ¡Qué manera de llover! ¡Seguimos! Claro, ahora... Hay que tener cuidado de no forzar primero la máquina. Y segundo, de que no me caiga un rayo. Porque claro, es que esto... No hay rayos por el momento. No hay tormenta fuerte, pero... La válvula. Pero imagino que esto puede ir a peor. Por el momento, bien. Lo sabía, tíos. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Arriba, 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 arriba. Se ha jodido... Se ha jodido el motor, eh. Hostia, incendio. Incendio. ¡Corre, cosito! ¡Arriba! Me ha jodido el motor, tíos. ¿Qué hora ha quedado? ¿Es cosa mía o estoy viendo que el motor está fastidiado? Sí. Está fastidiado. Pero clarísimamente, además. Pero, ¿cómo lo reparo? Joder. Tiene que haber algo para reparar o algo que se me está pasando. Los objetos que estoy cogiendo seguro que son utensilios para la nave, pero... A ver, voy a penar aquí. Ahí. Tengo que mirar cómo hacerlo, eso. Venga, más combustible. Joder, la nave está hecha... Está hecha una mierda, eh, tíos. La nave, la verdad, es que llevo un día con ella. Venga, cosito. Estaba pensando también, estos utensilios... Estos utensilios, perdón, eh. Estas marcas que veis aquí, esto... A ver si puedo hacer zoom. Esto que veis aquí, que es con un símbolo de igual... Me estoy dando cuenta que aquí, arriba, justo aquí, en mi cabeza... Hay otros símbolos, ¿vale? Que son el símbolo de igual, la barra inclinada y el símbolo de igual vertical, ¿vale? Eso... Incluso... No sé si lo veis, pero ahí a la derecha... A la derecha de estos símbolos... Hay como una especie como de... Esto tiene un nombre. No recuerdo cómo se llama, pero es algo de... No lo sé, es como una rueda de estas de números, ¿vale? Esto debe significar algo fijo. ¿Cómo reparo el motor? A ver, funcionar funciona, ¿sabes? Pero... No sé hasta qué punto puedo ir así por la vida. Pero claro, ¿cómo reparo, tío? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Quizá dándole al símbolo de igual. No creo, ¿no? ¿Dónde está el símbolo de igual? No, ¿qué va? ¿Qué va? No lo sé. No sé cómo hacerlo. Joder, el juego te tiene que decir cómo hacerlo, ¿no? Llegará un momento que te lo diga. Imagino. Si no... Bueno, continuamos. Al menos la tormenta ha parado. Ha parado de llover. Es de noche, eso sí. Pero... Madre mía. Madre mía. Madre mía, la nave cómo está, pobrecita. La válvula. La válvula. No sé, tíos. No sé cómo hacerlo. Hay tantos misterios. Tantas preguntas sin resolver. ¿Qué son los símbolos esos? Eh... La válvula. Cómo reparar. Muchas cosas pendientes, eh. Me está quedando sin un posible. Vamos a meter ahí. Vamos a meter uno. Espérate porque hay... Hay otro combustible aquí. Hemos llegado a alguna parte. ¿Qué es esto? Cógelo, cosito. Ahí. Oh. Eh... Lo voy a activar un poco para la máquina. Es una puerta. Yo creo que la podemos derruir. Hostia, pues no. Pues no. Hay que subir arriba. No veo un carajo fuera, eh. Vamos a coger una lámpara. Ahí. Vamos. Arriba. Vale. A ver qué vemos. Sí. Es una puerta que es imposible traspasarla. A ver. Vale, aquí hay un bidón de gasolina. Perfecto. Eso me gusta. Vale. Y esto que va a necesitar... Ah, vale. Lo que va a necesitar energía. Yo creo que es para abrir la puerta. Vamos a meterle ahí el bidón. No. Espera. El bidón no lo quedamos. El bidón no lo quedamos. Y lo que vamos a darle es una caja de combustible. Nos quedamos el bidón. ¿Qué os parece? Buen intercambio, ¿no? Espérate. Que él no me va a dejar. Yo creo que con él... Con la caja bastará. Arriba. Yip. Ahí. Vale. Le ponemos aquí la cajita que coge energía. Ahí está. Y abre la puerta, imagino. Sí, la ha abierto, la ha abierto. Pero hay más cosas por aquí. Eso está bajando. ¿Qué es? Ah, parece... Parece una modificación que le podemos poner a nuestro barco, ¿eh? Uy, casi me caigo. Vale, se ha quedado ahí. Aquí hay otro bidón. Qué bueno. Qué bueno que viniste. Y esto es para... Vale, 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 vale. Vamos a mirar abajo qué podemos hacer. La linterna no la llevamos ya para abajo. Uy, no puedo pasar. Por aquí. Qué raro. ¿Dónde tengo que ir? Esto se tiene que abrir, esta compuerta. Vale. Tenemos un problema. Hay que abrir esa compuerta. Esta. Para que baje el motor. A lo mejor con mi peso baja. A ver. Dale. Ya. Vamos con... Es que no pesa nada, cosito. Mucha fuerza, pero no pesa nada. Y este botón... No hace nada. Está roto. Joder, tíos. O sea... ¿Cómo reparo las cosas? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puedo reparar... Las cosas que se rompen? Espérate. Espérate. Que creo que le he encontrado la forma. He encontrado creo que la forma de hacerlo. Vamos a dejar esto aquí un momentito. Vamos a coger esto. A ver. Estirando. Es un soplete. Ah, hostia, tíos. Ya está. Por fin. La reparación. Hemos encontrado la forma de reparar las cosas. Esto es un soplete. Que vamos a instalar en nuestra... En nuestra nave. Y fijaros. Sí, señor, cosito. Un máquina. Un crack. Mega crack. Un super cosito. Listo. Vale. Ahora pulsamos y abre la compuerta e instalamos eso en nuestra nave. Ahí va. Lo sabía. Lo sabía. Qué bueno. Tenemos ya el kit de reparación. La instalación de reparaciones. Sí, señor. Sí, señor. Ya está. Ahora... No te vayas de nave. ¿Dónde va? Vamos a coger el bidón de gasolina. De combustible. Y nos lo llevamos también para casa. Ahora bajamos. La linterna la voy a dejar, ¿vale? Porque... Tengo dos. Es que no sé si puedo cogerla ahora. Si caigo. Mira el cosito. ¿Cómo cae? No sé si puedo cogerla, ¿vale? Si no la puedo coger, pues nada. La dejamos ahí, ¿vale? Vale. Uy. Tengo dos bidones ya, ¿eh? Joder. Vale. Esto es demasiado combustible, quizá. Vale. Y subimos esto a la parte de arriba. Que no moleste. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Que no sé qué es. Que no sé qué es los utensilios estos. Pero que bueno, ahí están. Vale. Cogemos esto. Vale. Y creo que ahora hay que reparar tanto la vela... Hay viento, no hay viento. Pero da igual, la reparamos, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a reparar primero el motor. Ahí está. Mega crack, cosito. Vamos para arriba. Vamos a reparar ahora la vela. Ahí. Uy, esto cuesta, ¿eh? Ahora. Vale. Dejamos. Vamos a poner la maleta por aquí. Vale, tíos. Genial. De puta madre, ¿eh? De lujo. De lujo. Ahora sí que podemos seguir el camino. Todo arreglado. Todo bien. Todo listo para la aventura. O sea, ahora tenemos en la zona de instalaciones, la parte de arriba a la izquierda, tenemos contraincendios y de mantenimiento, ¿vale? La válvula. Vamos a meterle un poquito de combustible. Madre mía, no se ve nada. Es que no veo nada. No sé si... Espera, espera. Estamos cruzando algo, ¿eh? La válvula. Qué tranquilidad, qué paz, ¿eh? Madre mía. Me mola, la verdad. Es bonito, ¿eh? Es muy bonito este juego. Ah, combustible. Vamos a usar un bidón. No hay viento. En cuanto haya viento, en cuanto veamos que la bandera se alza, le damos con la vela, ¿vale? Ey, frenar, frenar. Vamos a coger esto. Bidón y una de combustible. De lujo. Venga. Por el momento el combustible no está siendo ningún problema. La verdad. Me están dando bastante. Bastante. Pero bueno. Más vale ser previsor, guardar todo lo que podamos. Ahí. Y vamos a continuar. Esa verja creo que la podemos... La podemos... La podemos traspasar. Vamos, está la caña. Le damos un poquito de sprint. Ahí. Bien. Todo marcha bien por el momento. Espera, 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 espera. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos acercamos a algo. Esto no lo vamos a poder traspasar ni de coña. Lo sabía. Ha salido volando la maleta de arriba. Ha salido volando. Vale. Hay una radio. Escucho una radio. Sí, aquí está. Espérate porque... Esto va a ser sencillo. Hostia. Es una torre de radio. Vale. ¿Qué pasa? Hostia. Fijaros como se tambalea la radio, eh. Vale. Aquí si pulsamos... ¿Qué hace? Me falta una luz aquí. Vale, la radio, ¿dónde la ponemos? Qué raro. Pues hay que buscar la emisora de radio. A ver. Ahora. Escucha música. Sí, señor. Lo hemos conseguido. Tenemos una radio. Para abajo. Pues tenemos una radio, tíos. Imagino que la puerta se habrá abierto ya. Si no se ha abierto, a ver. Imagino que sí. Sí, se ha abierto, se ha abierto. Pues tenemos radio. No sé si ponerla... Aquí. En el exterior. O ponerla... Vamos a ponerla en nuestro cuarto. Espérate mejor. Quito la pelota. Que no me sirve de nada. Y colgamos la radio por ahí. Listo. Tenemos radio. Pero esto va a sonar todo el rato la radio esta. Hostia, tío. Va a ser un poco... No se puede apagar de ninguna manera. Combustible. Vamos. Música in the night. La válvula. Claro, yo no sé... Si la válvula llega hacia el límite rojo. ¿Qué pasa? ¿Ocasione un incendio? ¿O es simplemente una especie como de speed? Vamos a probarlo ahora, ¿vale? Vamos a dejar que la válvula llegue al... Al tope. No sé si arriesgarme, pero lo voy a hacer. Solo por probar. Ahí llega, ¿eh? Ahí llega. Ahí llega. Ahí llega. No, no pasa nada. Es un turbo, ¿eh? Únicamente es un turbo. Ah, la radio se ha apagado. Solo llegaba hasta cierto rango la emisora. Lógico. Pero bueno, ahí tenemos ya la radio. Se está haciendo de día ya. Se está haciendo de día. Se está amaneciendo. Mira la pelota abajo. ¿Cómo cae? Hostia, vamos a tope. Hay viento. Hostia, ¿qué hago, tíos? O sea, me he despistado. Me he despistado, gente. Hay viento. Y no estamos usando la vela. No sé si hace mucho tiempo que hay viento. Seguramente vosotros estuvierais mirando y estuvierais diciendo... Pero usa la vela. No me he dado cuenta, tíos. No me he dado cuenta. Estaba malgastando aquí combustible de una manera. Va todo bien, ¿eh? Hostia, hay animales. ¿Qué me estás contando? Hay animales, tíos. Hay vacas o búfalos. Espera, espera. Quieto. Oye, ¿vamos a atropellarlos o qué? Uy, 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 uy. Menos mal que se han apartado. Fuera. Hostia, hay combustible ahí. Para, 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 para. Para. Creo que es combustible. No estoy seguro. ¿Otra maleta? ¿En serio? ¿Para qué quiero tantas maletas, tío? Las voy a coger simplemente por el hecho de que... Es posible que me sirvan para algo, ¿vale? No sé para qué, pero... Si las ponen será por algo. Creo que estamos llegando a la costa, ¿vale? Fijaros que hay un precipicio. Ahora sí que estamos llegando a la costa, tíos. Ahora creo que sí que estamos llegando a la costa. ¿Y esto qué es? Una petrolera. Parece una petrolera, ¿no? Ahí ya no vamos a poder pasar, ¿eh? Vale. Aquí ya no podemos pasar. Eh, la pelota, que no se escape. Joder, tengo tantas cosas que no sé dónde ponerlas, tíos. Eh... La voy a dejar por ahí. Aquí. La voy a dejar aquí, ¿vale? ¡Uy! ¡No! ¡La pelota! ¡No! ¡La pelota, tío! ¡Que se me va! Es que lo siento por haberme reído tanto, pero es que me ha recordado a cuando éramos pequeños y cuando somos... Bueno, sí, cuando todos éramos pequeños y jugamos a la pelota y se nos escapaba por el muro. Imagino que a más de uno le ha pasado, al menos a mí, sí. He jugado a la pelota en la calle. Me ha hecho recordar, la verdad. Me ha hecho recordar, me ha hecho mucha gracia. Eh, total. Cosas mías. Cosas mías, tíos. Vale, 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 vale. Vale, tíos. Lo vamos a dejar por el momento aquí. Lo dejamos aquí a las manos de... A los pies de este puzzle. Es como una especie como de... Es una esclusa, no es una petrolera, eh. Es una esclusa que abre... ¡Qué cosa más rara, tíos! O sea, ¿esto es océano? ¿Esto qué es, tío? Esto es como una especie de esclusa que abre... No sé a qué. ¿El mar? Pero lo dejamos aquí, ¿vale? Siguiente puzzle. Siguiente obstáculo. Lo resolveremos, eso seguro, en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Dejadme un like si queréis. Comentarios, ya sabéis. Para saber que seguís vivos, ¿vale? Broma. Y nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!